Toma la derecha, toma la izquierda, puño en la cara, volaste por la cuerda, coge consejo para que no vuelva, yo soy un animal criado en la selva, yo soy el campeón, papa mira la correa, después te pregunta por qué te marea, soy un borrico adame si eres macho, si como coto loco como camacho, quiere arretar me aguanta los cantazos, échate agua mejor bebete el vaso, si este es calambre, tenias hambre, ya te echabaste, estas botando sangre y que te pasa, porque me abrazas, mira mira si pelea mi raza, yo soy de Cora, vete si tu quieres, pero no llores yo se que a ti te duele, beso por beso que suene la campana, la campana aquí adentro pa y no somos panas, esto no es calla, aquí no hay bala, mete manos, dame en la cara, beso por beso que suene la campana, aquí adentro pa y no somos panas, esto no es calla, aquí no hay bala, mete manos, dame en la cara, porque tu tiembla, porque te asusta, porque te cae el socio ya no te gusta, estas noqueado, has chocado, parece goma en la rona doblado, no aguantaste, quitate el guante, quieres revancha, tira pa'lante, ya perdiste, soba sexta, para la próxima, si te molesta, vamos vamos, tu no eres bravo, mira malos ojos, yo soy lo malo, yo nunca pierdo, nunca me duermo, si eres el diablo, te tumbo los cuernos, beso por beso que suene la campana, la campana, aquí adentro pa y no somos panas, esto no es calla, aquí no hay bala, mete manos, dame en la cara, beso por beso lo que suene la campana, la campana, y adentro pa y no somos panas, no somos panas, esto no es calla, aquí no hay bala, mete manos, dame en la cara. I don't want to be, temperamento, representando Epidemia Ranks, porque lo una Epidemia. Yo, esto es St. Howell, this victory is for you, my brother, de parte de la familia, de Epidemia, cadena perfecta, coming soon. I don't want to be, my brother, de parte de la familia, de parte de la familia, de parte de la familia,